Y ahora, sin orden, ninguno, Carolina Castillo, Jaina Torres, Marioli González. Top 3. Un fuerte aplauso de nuevo a estas chicas que me atoran a las chicas de campeones discusables. Aquí tenemos la Top 3. Y como dije anterior, si en todo caso Carolina Castillo no iba a llegar a las 4 de las 3, ella automáticamente iba a quedar por el simple hecho de que hizo People's Choice. No le vamos a entregar a nadie más otro título porque ella fue la única que lo hizo. Y ella quedó en People's Choice, todo es por eso que ella está aquí con nosotros. Solamente hay 3 chicas para Miss Latina Majority Top 3. Un fuerte aplauso. Bueno, porque son 3 chicas que van a quedar, aquí hay 3 preguntas. Yo quiero oír, ¿a quién ustedes quieren que la primera pregunta se den? Bueno, ya que una persona dijo Carolina, entonces la primera pregunta va a ser para Carolina. Si un extranjero te hace una pregunta de por qué debe ir a tu país, ¿qué tú dirías y por qué? Buenas noches. Si me preguntaran por qué debería ir a mi país, República Dominicana, yo diría que por la calidad humana que tiene nuestra gente. Para que disfruten de nuestras áreas turísticas y nuestra cultura, como son Punta Cana y la Basílica de nuestra Virgen de la Altagracia en Igüey. Y como dice Johnny Ventura, yo soy merenguera hasta la tambora. ¡Gracias! Ahora, Marta, Marigoli y Keyla. Quiero oír nombre. ¡Keyla! A ver, Keyla, usted pregunta. ¿Qué significa para ti estar viva? Buenas noches y bienvenidos. Quiero aprovechar este momento para darles las gracias a mis familiares y amistades por todo el apoyo que me han dado. A mis asistidores por su contribución, a mis asistidores por todo lo que me han enseñado y a la coordinadora, Ariana Perello, por haberme dado la oportunidad de participar en este ensenado. Les deseo buena suerte a todas las candidatas en sus ambiciones en el futuro. Para mí, estar viva significa que Dios me ha dado la bendición de continuar en este mundo. Significa que hay razones que estoy aquí y tengo propósitos en esta vida en la cual estoy buscando. Soy una joven con muchos sueños y no voy a dejar que ningún obstáculo sea demasiado grande. Y con fuerte trabajo, determinación y ayuda de Dios voy a lograr mis ambiciones en esta vida. Hola a ver. Buenas noches. Una respuesta. Una respuesta. Y yo voy a preguntar. o para ustedes a que le voy a dar la pregunta porque solamente hay una chica y una sola pregunta Mario Luis González ¿Qué significa y qué importancia tener ser honesta? Buenas noches damas y caballeros ser honesta para mi es una de las cualidades humanas más importantes porque nos permite actuar con la verdad y su importancia radica primeramente sentirse bien consigo misma y mantenerse y tener la confianza y el respeto de los demás. Gracias La princesa Miss Platina Mujeresitos mi piel es Mario Luis González Bueno nuestra reina Miss Latina New Jersey es Karina Castillo Miss Latina New Jersey Miss Latina New Jersey Miss Latina New Jersey Miss Latina New Jersey un fuerte abrazo nuestra doctora Miss Latina New Jersey Miss Latina New Jersey Miss Latina New Jersey Miss Latina New Jersey ¿Cómo te ve? Bienvenida. Bienvenida. ¿Cómo te sientes? Acabas de ganar. Me siento muy orgullosa. No hay palabras. Quiero darle la gracia a mi madre. Le quiero mucho. ¿Cuál es la próxima cosa que vas a hacer ahora? ¿Cuál es tu next step? Mi next step es definitivamente ir a seguir con la carrera de modelos y asegurarme de representar la pageant como posible. ¿Qué te gustaría decirle a todos los que te ayudan y apoyan? Gracias. No podía haber hecho eso sin ti. Mi apoyo, mi familia, mis amigos, todos los que apoyan, mis sponsors. Gracias. ¿Qué te gustaría decirle a la siguiente chica que va a tomar tu spot en el próximo año? ¿Qué consejos te darás? Be yourself. Definitivamente be yourself y disfrutas. Gracias. Nos encontramos con Ariana, la coordinadora de esta noche. Ariana. ¿Todo fue un éxito? Claro que sí, que todo fue un éxito. Estoy sumamente contenta de que este evento ha sido en realidad con tantas personas lindas, con tanta carisma que todo el mundo tenía. Y que ya tenemos el nombre de esta próxima reina. La reina, que es Kira Torres. ¿Estás satisfecha con los resultados? Estoy muy satisfecha con los resultados porque aunque no sea Kira la ganadora, o sea Carolina, o sea Mariolis, o cualquiera de las chicas, todas de ellas se lo merecen. Entonces realmente cualquiera de las chicas que fue electa para la noche, sí estoy bien. Ahora dinos ahora, ¿qué rol es la que ella va a tomar ahora como Miss Belleza Latina? Bueno, como Miss Belleza Latina en el Jersey tienen un rol estupendo. Aparte de representarnos nosotros durante las actividades, ella va a ser la próxima Miss Latina en el Jersey en el United States. Que ella nos va a representar en Estados Unidos, bueno en Las Vegas, para el Sistema de Belleza Internacional. Bueno, el próximo año, todos los muchachos que son interesados, ¿a dónde tienen que ir? Bueno, solamente tienen que llamarnos al 862-755-8542 o pasar por nuestra oficina que estamos ubicados en Newark, en la St. Bloomfield Avenue y también estamos en Facebook. Entonces pueden buscar a Miss Latina en el Jersey o a Ariana Perellón en Facebook. Gracias Diana y felicidades, con éxito. Gracias, gracias. Nos encontramos con Miss Latina Universal. Bienvenida a La Bandeja TV. Muchas gracias. Cuéntanos, ¿qué te pareció la noche de hoy? Pues como jurada, el trabajo mío era bien difícil, pero todas estaban bellas, se hicieron un buen trabajo. ¿Qué es lo que tú buscaste en esta perfecta candidata? Para mí era como en la caminata, en como ellos podían hablar, la actitud que yo tenía es muy fuerte y la positiva actitud que tiene era todo que ella lo tenía. Gracias. De nada.